Hola, yo soy Alberto Chávez y de nuevo estamos acá para un tutorial más para nuestro blog Diseño Libre. El día de hoy vamos a darle cumplimiento a una promesa implícita con un usuario de YouTube de Nick DJ Martin 281 que nos pedía cómo crear un automóvil y pues nosotros dijimos por supuesto que sí. Antes que nada hay otras peticiones en la lista, digamos, hay una petición de otro usuario de YouTube, el Yulo, y también una petición de un usuario de Taringa, así que vamos a irles dando cumplimiento con el paso del tiempo. Sin embargo, este tutorial que vamos a hacer el día de hoy, cómo modelar un automóvil, en realidad no va a ser un tutorial de un solo día o de una sola sesión. Van a ser varias sesiones porque es un trabajo de modelado bastante, no voy a decir complicado, pero sí que lleva cierta cantidad de empeño. Empezamos y quiero comentarles que ya adelanté un poquito porque esto también toma cierta cantidad de tiempo y he añadido dos imágenes en la opción de Background Images o imágenes de fondo. Como sacamos este menú con la letra N, presionamos la letra N y se nos despliega el menú. Vemos una cantidad de opciones, nos interesa la que diga Background Images. Vamos a darle clic para que aparezca el chequecito y la vamos a desplegar. Vamos a decirle Añadir Imagen. Se nos va a añadir aquí porque la acabo de añadir, esta no tiene importancia, pero ustedes van a añadir imagen y luego le van a decir en qué vista de la cámara quieren que se despliegue esa imagen. Como verán, yo tengo dos imágenes agregadas, uno que dice Frente.jpg, otro que dice Perfil.jpg. El que dice Frente lo tengo para la vista frontal y el que dice Perfil lo tengo para la vista hacia la derecha, para la vista de perfil a la derecha. Así que, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, nos deshacemos de momento, bueno, es más, lo dejamos ahí porque para la vista de frente, que es esta que tenemos acá, lo hacemos con el número 1 de nuestro teclado numérico o pues nos venimos aquí, View Front. Repito, es esta imagen que tenemos acá. Si se dan cuenta, es el frente de un automóvil que, por cierto, mi querido amigo Ernesto se ofreció para que su automóvil fuese el modelo. Gracias, Ernesto. Acá tenemos entonces la fotografía de frente. Repito, se saca con el número 1 del teclado numérico, la vista frontal. Y para la vista de perfil, hacia la derecha, vamos a presionar el número 3. Pues, ahí estamos, ahí tienen ustedes la vista de perfil. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a las especificaciones. Si les sirve de algo, en esta primera parte del tutorial, voy a colgar estas imágenes en el post, en el blog Diseño Libre, para que ustedes puedan simplemente darle clic, hacer clic derecho y luego, pues, guardar las imágenes si es que quieren modelar este automóvil que tenemos acá. Ahora bien, ¿cuáles son las especificaciones? Para la parte de frente, para esta fotografía en específico, de este tamaño que tenemos acá, si se dan cuenta, el tamaño es 5, para las dos, tanto para la de frente como para la de perfil. Ahora bien, hay ciertas diferencias entre la ubicación en el eje Y de la fotografía frontal y la ubicación en el eje Y de la fotografía de perfil. Si se dan cuenta, en el eje Y tengo 1.1 unidades de Blender, así lo vamos a trabajar. Pero para el perfil, la fotografía de perfil, tengo 0.1. Lo que yo he hecho es tomar prácticamente una, la base de esta fotografía, la base de las llantas en el suelo. Ahí. Lo mismo sucede en la fotografía de perfil. Y se dan cuenta, está, o intenta estar más o menos alineada a esta parte de acá. Hay que decir algo más. Para comenzar, y desde luego, las fotografías no están tomadas a una distancia exacta, por lo que se espera que no tengan, por ejemplo, no tengan las mismas dimensiones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que va a haber una de nuestras imágenes que se va a desfasar totalmente, no totalmente, pues, pero al menos levemente, de el modelo original. Sé que estoy hablando demasiado, pero estas son sutilezas que hay que tener en cuenta a la hora de modelar nuestro automóvil. Muy bien, ahora sí, con estas especificaciones explicadas acá, que ustedes las tienen aquí en pantalla, simplemente vamos a cerrar este cuadro de diálogo, volvemos a presionar N, y ahora vamos a dividir nuestra pantalla en dos. Y en esta vamos a presionar, teniendo el mouse en la nueva pantalla, en la del lado derecho, vamos a presionar el número 3, para tener tanto la fotografía de perfil, como la fotografía de frente. Algo que hay que decir es que vamos a tomar como modelo, como modelo base, en realidad, nuestra fotografía de perfil. Es decir, quien va a mandar acá es la fotografía de perfil. Repito. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta, la de frente, se espera que tenga cierto desfaz con esta. Es decir, pueda ser que esta fotografía, comparando con el modelo que vamos a diseñar, con base a esta de perfil, sea más baja o más alta. Todo va a depender, pues, de lo que vayamos diseñando poco a poco. Finalmente, acabo de darme cuenta que hay cierto desfaz, por ejemplo, a la hora de diseñar las llantas, ese desfaz nos va a hacer, nos va a crear cierto, cierto problema. Así que vamos a corregir un poco la imagen de frente, y vamos a decirle que en el eje Y le vamos a bajar un poco para que se ajuste ahí. Dejémosla ahí y veamos cómo evoluciona nuestro tutorial. Muy bien. Vamos a poner el cursor en medio de nuestra pantalla de nuevo con Shift-C. Y ahora sí, basta de tanto hablar, creo que ya los dormí demasiado. Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es agregar un plano, Shift-A, Mesh, Plane. Y vamos a procurar que, bueno, para comenzar lo vamos a mover a que quede lo más centrado posible. Con respecto a el capó del automóvil, vamos a rotar sobre el eje X para darle la inclinación respectiva. Más o menos por ahí lo vamos a hacer. Lo vamos a ayudar más al frente. Y vamos a procurar que nos quede el espacio este que vemos acá, que vamos a modelar más adelante, por supuesto. Un poquito más en frente, un poco hacia arriba. Para que nos quede lo más exacto posible. Muy bien. Hecho esto, lo primero que vamos a hacer con nuestro plano es ir al modo de edición con Tab, B, seleccionar los vértices con A, seleccionar solamente estos con B, B para Box Select y deshacernos A. Perdón, antes de eso, vamos a hacer Control-R para introducir aquí un corte. Ahora sí, B seleccionamos con A, B, seleccionamos estos dos, X para borrar los vértices. Y tenemos acá la mitad de nuestro plano, teóricamente hablando exactamente a la mitad de nuestro modelo base. Lo siguiente es añadir un modificador, Add Modifier, bueno la llave de tuercas, Add Modifier. Y vamos a agregar un modificador de espejo o Mirror. Aquí, está seleccionado ya en el eje X, que es precisamente donde lo necesitamos, como se darán cuenta. Y vamos a dar clic en esta opción de Clipping para, pues que si movemos el nodo, por ejemplo, hacia acá, no se desuna. Si Clipping no estuviese seleccionado, se dan cuenta, pues podemos cometer algún error. Así que vamos a dar Control-Z y seleccionar Clipping. Ahora bien, vamos a comenzar a esculpir o a modelar nuestro automóvil. Lo primero que les decía es, vamos a tomar de nuevo como base nuestra fotografía de perfil. Así que como se darán cuenta, esto rebasa los límites. Entonces, vamos en la fotografía de perfil, vamos a presionar la letra G y vamos a llevarla más o menos a donde necesitamos que esté. Que es aproximadamente ahí. Muy bien. Ahora, vamos a procurar, si se dan cuenta, en nuestra fotografía de frente, vamos a hacer que llegue hasta que roce esta parte de las luces o de los faroles. Entonces, ahora esta parte de acá, tal vez vamos a subir un poquito, arriesgándonos. Ups, no, lo vamos a hacer acá mejor. Más o menos por ahí. Y este nodo de acá, o este vértice, lo vamos a estirar de manera que llegue lo más cercano posible a esta parte de acá. Ahora bien, vamos a continuar, ahorita vamos a, en estos momentos, luego vamos a seleccionar o a modelar, perdón, solamente la parte del capó. Vamos ahora, un poquito más, y vamos a agregar un corte, control R, exactamente ahí. Y vamos a seleccionar este nodo para estirar un poco, para irle dando un poco de forma. Vamos a, les tengo que decir además, en estos primeros, en estas primeras partes, vamos a hacerlo, el modelado de la manera más tosca que se puedan imaginar, porque después nos vamos a ir enfocando en los detalles. Quizá vamos a hacer esto para acá, para ir previendo que vamos a seleccionar estos dos nodos, y vamos a seleccionar, extrusionar E. Y vamos a hacer hacia abajo, vamos a darle la forma de una sola vez, quizá hasta ahí, sí, hasta ahí está bien. Y ahora vamos a, no, quizá lo dejamos ahí, en estos momentos lo vamos a dejar ahí. Vamos ahora a empezar a modelar la parte esta del chasis. Para ello, necesitamos, como ustedes se darán cuenta, por supuesto en cualquier automóvil, hay ciertas separaciones entre las piezas que conforman la totalidad del automóvil. Para modelar, para poder modelar esta totalidad, vamos a ir separando pieza por pieza. Así que seleccionamos estos dos vértices, estos dos nodos. Hacemos Shift D para duplicarlos. Los movemos un poquitito. Ahí. Y ahora podemos darnos el lujo de extrusionar un poquito acá, E. Un poquito nada más. Y ahora extrusionamos de este lado, en nuestra fotografía de perfil, nuestro modelo base. Extrusionamos un poquito hacia abajo. Como se darán cuenta, pues esto es como... Ir haciéndolo a tientas. Así que tenemos que tener un poquito de cuidado con lo que vamos haciendo. Vamos a tratar de ver esto lo más recto posible. Ahí, siguiendo esta línea de acá. Después nos vamos a ocupar de seguir haciéndolo con las demás partes. Muy bien. Hecho esto. Si nos damos cuenta, pues esta parte que hemos extrusionado de acá, tendría que ir hasta la parte de los faroles. Así que vamos a acercarnos un poquito. Y vamos a seleccionar estos tres nodos para extrusionarlos hacia el frente. Vamos a hacer esto hacia acá. Ligamos hasta acá para que nos quede libre esta parte de los faroles. Vamos a hacer esto un poco hacia adelante. Y este lo vamos a mover en el eje Z para que se apegue a la forma de esta parte de acá. Digamos a la forma aerodinámica que tiene el automóvil. Podemos hacerlo un poco más al frente y bajarla luego en el eje Z. Si se dan cuenta, ahí está. Vamos dejando el respectivo agujero que va a contener los faroles. Tres de nuevo. Ahora bien, empezamos a complicar esto un poquito y vamos a hacer control R para insertar un corte acá. Vamos a seleccionar esto y vamos a hacer un poquito hacia arriba. Vamos a seleccionar estos dos nodos y vamos a extrusionar. Como se darán cuenta, esto, lo que les comentaba al principio, puede deformar un poco esta parte de acá. Podemos tenerla, o vamos, de hecho, tener la sensación de que no vamos siguiendo este modelo. Pero, como ya habíamos dicho, vamos a tomar el modelo de perfil como nuestro modelo base. Vamos a ver, esto va... Sí, sí, va bien. Vamos a ver que vamos a hacer esto un poquito más adelante para que concuerde con la forma que tiene nuestro automóvil. Nos acercamos un poco y nos damos cuenta que el corte viene precisamente por acá. Repito, repito, vamos a hacer el modelado tosco en estas primeras partes y luego nos dedicamos a los detalles. Vamos a dejar esto aquí y vamos a extrusionar un poquitito estos dos de acá. Y lo hacemos más o menos ahí. Por supuesto que estos nodos... Ups. Deje escondido este nodo. Ahí. Ya está seleccionado. Volvemos a la normalidad. Y vamos a hacer esto. Para ir de nuevo dejando un poco más seguro la forma del farol. Por supuesto que esto con el paso del modelado puede ir cambiando poco a poco. Y, ojo, no hay ningún pecado que vaya teniendo sus cambios. Ahora, como esto siempre es parte del mismo capo, vamos a seleccionar estos dos nodos. Si se dan cuenta, el último que seleccioné fue este de acá. Vamos a hacer Alt-M. Y vamos a unir con base al último que seleccionamos. Y esto queda unido automáticamente. Y lo vemos ahora. Ahí va más o menos tomando la forma que nosotros necesitamos. Continuemos en nuestro modelo de perfil. Y bueno, nos damos cuenta que podemos continuar hacia acá. Quizá vamos a tener que arriesgar un poco y bajar esto. Para que concuerde con nuestro modelo de perfil. Si se dan cuenta, en la foto original vamos a seleccionarlo todo. Y vamos a dar Alt-H para esconderlo. En la foto original efectivamente hay una caída. En esta parte del capó, hacia acá, hay una leve caída. Alt-H para volver a mostrarlo. Y es precisamente pues lo que estamos haciendo acá. Vamos a seleccionar estos nodos de acá y los vamos a subir un poquitito. Para que nos dé esa sensación de caída. Vamos a dar Control-R de nuevo para insertar otro corte. Vamos a dejar un poquito más abajo. Ahí. Y vamos a seleccionar ahora este y este nodo. Vamos a dar E para extrusionar de nuevo. Y vamos a llegar hasta acá. Ahora, si se dan cuenta, en nuestro modelo de frente, pues nos fuimos totalmente por otro lado. Así que vamos a hacer que llegue lo mejor posible. Vamos a subir este un poco para tener el grosor que se necesita. Solo déjenme ver una cosa. Vamos a seleccionarlo todo de nuevo. H. Aquí hay un corte y eso es algo que uno se nos debe olvidar. Así que antes de continuar, quizá vamos a hacer Control-Z. Para quitar este extrusionado. Ahí. Y quizá vamos a extrusionar todo esto. ¿Ok? Hasta aquí. Muy bien. Vamos a mantener lo mejor que podamos la forma del automóvil. Vamos a poner esto hacia acá. Y esto hacia abajo. Ahora bien, lo que nos interesa ahora, vamos a hacer esta parte del automóvil, cercano a las primeras ventanas. Y hay otra separación, así que de nuevo, Shift-D para duplicar. Ahí está, Shift-D. Movemos un poquito. Y vamos a hacer E para extrusionar. Y vamos a, como verán en mi modelo frontal, vamos a ir a tratar de seguir la línea. Y ahora, vamos a hacer esto un poco hacia acá. Y vamos a hacer este nodo un poco más pequeño. Vamos a hacer este también. hacia acá y luego hacia abajo. También pueden trabajar con la G. De hecho, es mucho más sencillo. Diciendo que estamos exactamente en perfil, vamos a moverlo prácticamente solamente en el eje X. Vamos a ver. Solo déjenme ver algo. Si se dan cuenta, la separación con la puerta empieza más o menos por acá. Así que, de momento, repito, diciendo que estamos haciendo el modelo tosco. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a rotar un poco. Para que al extrusionar, vayamos siguiendo la línea aerodinámica del automóvil. Quizá para no perdernos demasiado en esto, con nuestro modelo de frente vamos a separarlo un poquito más. Ahora, esto. Un poco más hacia acá. Muy bien. Vamos ahora a terminar de extrusionar. Vamos a rotar otro poco. Y de nuevo, E. Tal vez acá, para no ir demasiado lejos. Y pues, ir siguiendo la forma que tiene. Ahora vamos, este nodo de acá lo vamos a pegar un poco. Seleccionamos de nuevo los dos. R para rotar. E. Vamos de nuevo, siguiendo la línea para evitar problemas posteriores. Esto está casi recto, así que, eh, y lo traemos prácticamente hasta acá. No, quizá más o menos hasta acá. Vamos a hacer que llegue a la línea adecuada. Vamos a seleccionar este. Vamos en el eje Z. Vamos a extrusionar una vez más. Hasta el final del automóvil. Vamos a hacer esto para acá. Y estos dos. Vamos a poner más o menos ahí. Muy bien. Hecho esto. Podemos darnos el lujo de trabajar en la parte de arriba. Vamos a seleccionar, digamos, estos nodos de la parte superior. Y los vamos a extrusionar hacia arriba un poco. Digamos, ahí. Nos damos cuenta que tenemos que ajustar a la forma. De nuevo, un poco de extrusionado. Los ajustamos a la forma. Y ahora, vamos a mover un poco nuestro modelo. Y no podemos dar el lujo de hacer una extrusión total. Vamos a la vista aérea. Con siete. E. Y logramos unir nuestro modelo. Si se dan cuenta, pues, esto está unido. Y también, si se dan cuenta, en nuestro modelo de frente. Esto tiene una leve elevación. Así que lo vamos a dejar ahí. Ahí tenemos la primera parte de nuestro automóvil. Creo que por nuestra propia salud mental. Tanto mía como sobre todo de ustedes. Vamos a dejar este tutorial aquí, por el momento. Les prometo, dentro de mis posibilidades, continuar este tutorial el otro fin de semana. Si no es que antes. Espero, pues, que esto les sirva un poquito para empezar a ver, a hacer sus primeros intentos, sus pininos, en el modelado de automóviles. Es algo final que debo aclarar. No soy un fanático de los automóviles. Así que, si cometo algún error, si alguien que me está viendo y escuchando, pues, se da cuenta de un error, les suplico que sean benévolos. Y que tengan en cuenta de que no soy, repito, un fanático de los automóviles. Las palabras finales, simple y sencillamente, pues, tengamos en cuenta que en estos momentos, nuestro modelo, no me canso de decirlo, está en, pues, en una fase previo detalle. Así que, pues, es lógico pensar que vamos a ir creando dichos detalles con el paso del tiempo. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que este tipo de trabajo de modelado requiere mucho más de nuestro tiempo trabajando en los pequeños detalles que en el modelado, o en el modelado de la figura inicial. Así que, pues, desde ya, les suplico paciencia. No solo para con este tutorial, sino que, y sobre todo, para cuando ustedes mismos estén trabajando en su propio modelito. Dicho lo anterior, les agradezco infinitamente por su paciencia, porque sé que esta primera parte no ha sido corta. Créanme, las demás tampoco lo van a hacer. Pero todo, espero, pues, vaya en honor a un buen trabajo final. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en la próxima.